En conmemoración del Día Mundial de la Atención Primaria de Salud, APS, el Servicio de Salud Magallanes llevó a cabo un reconocimiento especial al trabajo realizado por los funcionarios y la dirección del SESFAM, Dr. Juan Lózich Pérez. Este evento se centró en la implementación de la APS Universal en Puerto Natales, una reforma que busca atender a toda la población sin distinción de previsión de salud y fortalecer la atención primaria para ofrecer cuidados oportunos y de calidad según las necesidades de la comunidad. Durante la ceremonia, se otorgó el reconocimiento espíritu APS a las funcionarias Paula Torres Pinto y Jessica Galindo Mercado, destacando su dedicación y compromiso con la atención de salud en la región. Geraldine Valencia, directora del SESFAM, Dr. Juan Lózich Pérez, expresó su satisfacción por el reconocimiento, señalando que representa una inyección de energía para todos los funcionarios. Bueno, muy contentos de este reconocimiento, ya que es una inyección de energía para cada uno de los funcionarios, un reconocimiento al trabajo arduo que han realizado durante todo este tiempo, sobre todo desde que se comenzó a implementar la APS Universal. Así que, con mucho orgullo, en representación de cada uno de los funcionarios, también hacerles llegar mis felicitaciones a cada uno de ellos por el trabajo que realizan día a día para entregar una atención digna y de calidad a cada uno de los usuarios de Puerto Natales. Por su parte, Guillermo López, director del Área de Salud de la Cormunat, destacó la importancia de recibir este estímulo por parte del Servicio de Salud Magallanes. Bueno, para nosotros es muy importante recibir este reconocimiento en la sociedad punta llena por parte del Servicio de Salud, por parte de la Servicio de Salud, y es un reconocimiento para todos los compañeros y compañeras de trabajo de la Atención Primaria de Puerto Natales. Esto nos invita a seguir trabajando en los puntos, en los míos. Sabemos que tenemos muchas complicaciones, muchas complejidades, en las cuales tenemos que trabajar y tenemos que sustituir. Pero la verdad que este día es un día muy bonito, muy hermoso para nosotros como trabajadores de la Atención de Salud. Así que muy felices de recibir este reconocimiento y enviar un gran saludo a cada uno de nuestros compañeros y compañeras de trabajo que realizan funciones en las puestas de salud rural, en el CFA, como también en el área de gestión de la corporación. La celebración del Día Mundial de la APS no solo resalta la importancia de la atención primaria en el sistema de salud, sino que también refuerza el compromiso de los profesionales de la salud en Puerto Natales por ofrecer un servicio de calidad a toda la comunidad.